Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar unos tacos de alambre. Vamos a preparar esta carne. Miren, esta es milanesa que está partita, así chiquita, así como para taquitos. Son tres libras, aproximadamente un kilo y medio de milanesa de res. Vamos a prepararla. Miren, tenemos tocino. Estos son 300 gramos de tocino y estos son 300 gramos de jamón que tenemos aquí. Vamos a necesitar queso, también son 300 gramos de queso. Estos son cuatro tomates que están aquí partiditos, son cuatro tomates medianitos. Esta es una cebolla grande y estos son dos chiles jalapeños que ya tenemos aquí partiditos. Miren, estos son los ingredientes que necesitamos. Vamos a sazonar con pimienta y sal. Esto es para preparar unos taquitos de alambre. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a guisar la carne y luego vamos a ir agregándole los ingredientes. Bueno, miren, pues aquí tenemos poquito aceite para guisar la carne y todos nuestros ingredientes. Este, no voy a agregar el tocino. Ya ven que el tocino se agrega primero porque este ya está deshidratado. Entonces este ya nada más es como que ya está listo para comer. Nada más se calienta y queda muy bien. Entonces este nada más lo vamos a partir y lo vamos a agregar ahorita que ya esté la carne. Que ya esté guisadita que vamos a agregar ya los demás ingredientes. Entonces ya ven que siempre se agrega primero el tocino pues para que se nos guise. Pero este ya está deshidratado, está guisadito. Entonces vamos a preparar primero la carne. Bueno, vamos a agregar aquí la carne. Esta carne pues es milanesa y ya saben que está muy blandita y pues también puede prepararse así. Partidita, sí miren, muy chiquita así para saquita. Vamos a poner aquí sal y pimienta para sazonar. Ya ustedes pues van a sazonar a su gusto, eh. Vamos a poner sal. Y vamos a poner pimienta también. Incorporar muy bien todo. Vamos a poner la pimienta. Y pues ya como les digo ya ustedes van a sazonar a su gusto. Yo voy a sazonar así, eh. Bueno, ahora vamos a esperar a que se nos guise la carne. Que esté ya selladita, ya casi guisadita para empezar a agregar los ingredientes. Vamos a tapar para que se nos quise más pronto. Mientras vamos a partir el tocino, el jamón y vamos a rallar el queso. Miren, el tocino lo vamos a partir así. Así como está, pues nos vamos a partirlo así. Y el jamón, pues también, si ustedes gustan partirlo en tiritas, en cuadritos o como gusten. Lo voy a partir así. El jamón yo lo voy a partir así como en cuadritos. Así voy a partir yo el jamón, eh. Y ahorita pues el queso lo vamos a rallar también. Ya está partidito el tomate, la cebolla, los chiles, jalapeños. Ya saben que esta también lleva pimiento morrón, pero ahorita no tengo. Pero así vamos a prepararlo, eh. Lleva pimiento morrón. Bueno, pues así vamos a partir esto. Y vamos a esperar a que esté la carne para ir agregando los ingredientes. Ya nada más voy a rallar el queso. Miren ya, soltó su juguito aquí, es el paño. Ya soltó su juguito, vamos a esperar a que consuma el juguito, eh. Para seguir agregando los ingredientes aquí. Miren ya, ya se consumó su juguito que soltó. Y pues vamos a agregar el tocino. Y vamos a agregar el, el jamón también, eh. Vamos a hacer una guisadita y luego seguimos con el jamón. Que se nos cocine así. Casi al mismo tiempo. Porque el tocino pues ya está, está cocinado. No, nada más es darle otra pasadita aquí. Por fin. Bueno, ahora sí vamos a esperar a que se guise y que se termine de guisar la carne. Y luego ya vamos a agregar el tomate, la cebolla y el chile. Bueno, miren ya está aquí, guisadito. Ahora vamos a agregar la cebolla. El tomate y el chile. Ya ven que yo les comento que yo agrego todo al mismo tiempo. Ya ustedes, si gustan prepararlo, pues ahí le agregan en el orden que ustedes gusten, eh. Vamos a agregar la cebolla. Los chiles. Aquí están los chiles jalapeños. Patinitos. Y va a faltar el, lo que les dije, eh, pero. Si ustedes tienen, pónganle para que les quede más rica. El pimiento morrón. Miren, pues no soltó nada de grasa porque pues el tocino ya no trae tanta grasa. Ni la carne, pues, nada más con la que la guisé, pero bueno, no era mucho. Miren, vamos a agregar el tomate. Ahorita que ya esté todo guisadito. Pues ya nada más, último, vamos a agregar el queso. Ahorita que ya esté todo guisadito, eh. Vamos a tapar. Vamos a esperar a que se nos cocine todo. Ya ahorita rectificamos la sal y si le falta, pues le vamos a poner. Miren, pues aquí está ya todo guisadito. Aquí ya nada más vamos a poner el queso y vamos a tapar para que se funda el queso. Ya está todo bien guisadito, miren. Tomate, cebolla, chile, jamón, tocino y la carne, pues también. Vamos a poner el queso. Ya saben que este va aquí nada más encima. Vamos a ponerlo nada más aquí encima. Y vamos a tapar. Que se funda el queso. Este es queso muestre, pero pues van a usar el que a ustedes les guste, eh. Así. Ya nada más vamos a tapar. Y vamos a apagar aquí para que se funda el queso ahí con el calorcito. Mientras se funde aquí el queso, vamos a calentar las tortillas para preparar nuestros tacos. Miren, aquí está ya nuestra rica carne preparada para estos taquitos, eh. Vamos a calentar las tortillas. Miren, aquí estamos poniendo las tortillas. Ya saben que yo tengo que calentar tortillas porque acá no conseguimos tortillas calientitas. Y voy a ponerles un poquito de aceite para que no se nos hagan así zarazos, chiclosos. Porque ya ven que si uno calienta la tortilla acá, pues está uno comiendo. Y mientras se come uno un taco, pues el otro ya se hizo feo. Entonces le pongo poquito aceite para que nos queden bien. Miren, aquí las vamos a voltear. Tenemos que voltearlas con unas pinzas porque como tienen aceite, pues se calienta mucho. También igual de aquí les voy a poner poquito ya nada más. Porque ya, así miren nada más. Ya si ustedes tienen tortillas calientitas, pues los van a preparar bien ricos con sus tortillas calientitas. O también con unas tortillitas recién hechas. Bueno, vamos a retirar ya estas tortillas de aquí. Miren, aquí estamos preparando nuestros tacos. Muy ricos. Aquí tenemos uno. Vamos a preparar otro. Miren, qué rico queda, ¿eh? Y pues así vamos a preparar estos tacos. Bueno, pues aquí están nuestros ricos tacos de alambre. Miren, aquí tenemos cebolla, cilantro y tenemos salsita de chile de árbol también aquí. Miren, ¿por qué? Pues para el que le quiera poner. Y su limoncito. Bueno, vamos a ponerle cebolla y cilantro aquí a los taquitos. Y pues ya saben que es a su gusto, ¿eh? La cantidad que ustedes quieran poner. Y si no quieren poner, pues no le pongan. Porque pues la carne ya tiene también, ¿verdad? Pero pues esto es para los taquitos, para darle más saborcito. Y pues espero les guste esta receta y la preparen y me comenten. Y muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me lo bendiga a todos y a todos. Nos vemos en el próximo video y pues a seguir compartiendo, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos ya llegando. Ayúdenme por favor a compartir para que más gente se suscriba. Bueno, gracias, cuídense y nos vemos en el próximo video. Espero les gusten para que los preparen y me comenten, ¿eh? Gracias. Gracias.